Yo paso por ti, dime dónde es que nos vemos. ¿Dónde es pa' que nos vamos? ¿Dónde es que nos comemos? Uh, yeah. Tan bonita, tan bella, que tan solita. Por fer una jeta y por dentro ya ahorita. Si quieres chingar, dale, mamita, chingamos. Una suma, la quemamos y te mojó todo. Te martillo como si tú fuera un kilo. Tú eres el fuego que te rita este hielo. El tío de noche lleno el cuello de un kilo. 24-7, yo en ti manelo. Te martillo como si tú fuera un kilo. Tú eres el fuego que te rita este hielo. El tío de noche lleno el cuello de un kilo. 24-7, yo en ti manelo. Yo paso por ti, dime dónde es que nos vemos. ¿Dónde es pa' que nos vamos? ¿Dónde es que nos comemos? Uh, yeah. Tan bonita, tan bella, que tan solita. Por fer una jeta y por dentro ya ahorita. Si quieres chingar, dale, mamita, chingamos. Una fuma, la quemamos y te mojó todo, ah. Mándame un tema que llevo con la lupurro. A ella le gusta el género, usted le da el toro. Mi gusto nos combina con su live horror. Y la borra combina con su horror. Y ella no me dice que no, la quiero como mi baby rock. Pero no la amo porque no creo en el amor. Tiene la treta, el porte de mi tambor. Tan bonita, tan bella, que tan solita. Por fer una jeta y por dentro ya ahorita. Si quieres chingar, dale, mamita, chingamos. Una fuma, la quemamos y te mojó todo, ah. Sé que te gusta la lupurra y pitas, amiguita. Ando conmigo en pitas furias esta nochejita. Si quieres lujo, venga, sé que tenemos dinero. Si quieres troja, tengo aquí mi compa, que esquilero. Cuando hay un billet que llego al minuto jero, Si te gusta la pistola, tengo mi un cuatro cero. Imagínate fumando por el mundo entero. Y ajeno de todas las cosas que yo más quiero. Yo paso por ti, dime dónde es que nos vemos. ¿Dónde es pa' que nos vamos? ¿Dónde es que nos comemos? Uh, yeah. Tan bonita, tan bella, que tan solita. Por fer una jeta y por dentro ya ahorita. Si quieres chingar, dale, mamita, chingamos. Una fuma, la quemamos y te mojó todo, ah. Eh, 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 eh.